...a dar clases de cumpla con la Colón, la mixta de Fragero, que posteriormente continuó con Toni Carmona de Málaga. Ha participado en varios concursos, y con dos dinaristas de muchísimo de ellos también, ha intervenido en distintos caras de televisión, quedando casi sin vista, ¿eh? Actualmente hace su primera inclusión en el mundo del flamenco. Es una enamorada del flamenco también, deseamos toda la suerte del mundo. Pero hoy nos vamos a disfrutar haciéndonos dos temas. En primer lugar, esta samba de León y Solano, como es, ¿eh? De Tener bien traslida. Y en segundo lugar, otra con esta samba de León y Solano también, como es aquella, Carmen. Señoras y señores, con todos ustedes, a la vez, se oen. ¡Gracias! 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 Bueno, de todo lo que van a saber, es un placer para mí estar esta tarde aquí cantando tanto con mi compañera como con esta asociación a la vida para mejorar lo que ha pasado. A mí me llamó un hogar, es mi primer año y espero que no sea el último y me faltó tiempo para decir que sí, que no estaba aquí tan tarde, compartiendo escenarios como fue Góspito, un fuerte aplauso para él poder hacer lo que está. ¡Vení a trabajar! ¡Vení a trabajar! ¡Vení a trabajar! ¡Vení a trabajar! La última hora, se me ha caído mí, aquí en pendiente, porque me han tirado a mi compañera de José de Dosuegos. Hay que haber... Bueno, luego afuera, ¿se te cae todo? Pues bueno, vamos a continuar con un temita que lleva por nombre aquella carne y voy a pagar todos los chanets con todo mi querido. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 El grupo y su feina Igual la palabra es el libro Y a sangre Y a la señora 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!